y igualable que lástima que una mujer como está pasando por un momento tan difícil producto de la enfermedad por eso digo amigo hoy estás bien mañana no sabes cómo será sabes por eso yo vivo mi vida así como los como como me viene a mí sabes yo soy feliz con un solo con una sola canción amigo con música yo me hago a mí misma feliz sabes sabes yo vivo mi vida no văzgracăriera ar trebui să vă propilauz pe muzica fetița mi-a fi plăcut să fau multe multă mea a fi plăcut mi-o poate am făzut fetița știi ce zic dar cel puțin eu mă fac cu mine fericită fetiță și fac și pe alții la rând când mă văd Si tú estás más feliz, tú estás y feliz, ¿entiendes? Esto contó mucho más, ¿entiendes? Y la música primero me hace feliz, y los demás, viendo-me conmigo, estás feliz, tú estás y feliz, chiquita. ¿Sabes, amigo? Por eso tenemos que sonreír, pasarnos los bien todos los días, amigo, que no se sabe mañana si despertaremos. Bueno, lo intento, Nicolás, lo intento. Mi marido, amigo, mi marido. Habla francesc, no, no. Hai să vă pun fetița Someludie, de la noastră românescă, că mi-e blacșo de fetițe. Una care îmi place, mi-e aduce aminte de... ... 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 y 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